variados y bravos, bravísimos todos, muy buena competencia. Y está bueno esto también, bueno, igual, hoy Dani le toca al hombre que ya es reconocido por su mechón y sus gafas, ¿no? Usted sale a la calle y ya fijo, ya saben cuál es. No, si salgo sin mechón y sin gafas, no es nadie, pero salgo en mechón y la gafas, ¡ay, en la Colombia tiene talento! Bueno, venga, hoy vamos a ver una cosa de sus actos que es clásico y toda la cosa, pero quería hablarle de una vaina muy importante, su vida familiar y su entorno familiar que está bien musical, por ahí me encontró un pajarito que sus papás hicieron unos pasteles para poder ayudar en la votación. ¿Cuántos pasteles hicieron? Oiga, hicieron como 100 pasteles, los vendieron a 5 mil pesos y eso agarraron como 500 mil pesos para voto y eso la gente apoyando y mejor dicho haciendo y deshaciendo para apoyar al pelado, al hijo, al alpinpollo. O sea, pero fuera de músicos también cocineros, porque tengo que decir, el papá de Dani compone, la mamá canta las canciones que compone el papá de Dani, todo es musical. Pero no tenía de dónde no salir músico, gracias a Dios esta bien artística, se le agradezco primero a Dios, el dueño de todos los dones y todos los talentos y pues a mis papás que me heredaron esto bien bonito. Dani está listo y nos trae muchas sorpresas, ¿la quieren ver? Vamos a ver el VTR primero y ya verán qué tiene Dani preparado. Hoy te fajaste, la sacaste del estadio, quiero verte muchas veces más. ¡Qué dicha tenerte en Colombia tiene Dani! Daniel Riaño ha demostrado que es una persona que sabe trabajar para presentarnos una audición y hacer una presentación en vivo aquí en el programa. Está viendo Colombia reflejado en mí, es la enseñanza y el molde de mi papá y de mi mamá. A mí me gusta la gente creativa, recursiva, la gente además que trabaja, que es disciplinada y Daniel es eso. Daniel es de esos participantes que uno nota que tiene clarísimo su norte y tiene muy definido hacia dónde va, simplemente está recorriendo ese camino con nosotros. Yo quiero en esta gala darle un homenaje a mis padres, los quiero mucho y esta gala va por ustedes. Hoy encontré una foto de los dos, dentro de un corazón, gozando en la estación. Hoy te busqué un viejo tocadismo y aquella canción que tanto te gustaba. Hoy la nostalgia me apretó que al alma, hoy los fantasmas de tu voz me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabe a distancia. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabe a distancia. Y la luz que trajo a nuestras vidas, que alumbró la casa, que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Regresar a mi pueblo, por el camino viejo. Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo. Y la luz que trajo a nuestras vidas, que alumbró la casa, que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Y regresar a mi pueblo, por el camino viejo. Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo. Y esto se lo digo a mis padres, quienes les debo mi talento y todo lo que soy. Regresar a mi pueblo, por el camino viejo. Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo. Regresar a la casa, como regresa el viento. Y volver a abracarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo. ¡Vamos! Nos ponemos aquí. Bueno, José, yo quería empezar contigo. Primero preguntándote si hemos empezado lo grande, como tienen que ser las finales de Colombia. Tiene talento. Segundo, porque te he visto aplaudiendo. Y quiero que me digas manejo de micrófono, como se lo has visto esta vez. Sí, muy bien, Daniel. Yo creo que esta es una gala excelente para demostrar manejo vocal distinto, mucho más controlado. Una balada que se lleva muy bien y después se vuelve rítmica. Normalmente, cuando la gente trata de demostrar todo lo que sabe hacer, y que sabe hacer tanto. Eso puede ser odioso, y puede ser aburrido. Pero en tu caso, afortunadamente, no lo es. Es todo lo contrario. Es encantador ver la magnitud de presentación que puedes hacer con los recursos tuyos vocales, los musicales que traes. Es evidente de donde vienes por la familia. Te felicito. Alejandra. Daniel, yo he tenido una discusión eterna con muchos de los participantes a lo largo del concurso. No solamente en esta temporada, sino en la anterior. Cuando nos presentan un acto y siempre les digo, ¿esto es lo mejor que tienen? No, no, tenemos algo mejor para la próxima vez. Y siempre les repito, muestren lo mejor que tienen. Si pasan a una siguiente ronda, eso los va a obligar a ustedes a exigirse a ser aún mejores. Contigo, yo creo que ha sido la excepción de esa regla. Porque sí ha sido en un ascenso permanente lo que tú nos has presentado. Nunca nos has desilusionado. Has conservado tu sello propio, tu calidad. Y además te quiero resaltar una cosa que presentaste esta noche a través del arte que es heredado de tu familia. Sintetizaste muy bien la esencia de este programa. Porque es un programa sano, divertido, entretenido, familiar, donde no recurrimos a otro tipo de cosas. Nada distinto que resaltar el talento genuino de personas como tú. Te felicito. Muy bien. Paola. Daniel, a mí me dio tanta emoción verte con tus papás. Yo no sé por qué. Y además, ¿sabes qué me emociona más? Verte a ti emocionado. Te veo como sentimental. ¿Es así o no? Sí, sí. Es imposible no estar emocionado y contento. Yo de estas cosas, no sé, como que... Yo decía, qué feo llorar en televisión o algo. Pero es que es imposible controlar esto tan bonito. Pasaron de pronto muchas cosas antes de esta presentación. A nivel personal, a nivel aquí en el estudio y todo. Y estoy muy contento porque sé que Dios me respaldó en esta presentación. Mis papás y... Gracias, los amo. No, y Paola, yo no sé, pero los hombres sensibles y que lloran nos gustan. Sí, no es que el ser humano tiene que llorar. Es lo más sano que hay. Bueno, mira, tú llenas este escenario física y literalmente. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, sobre todo los niños, del hombre orquesta. Que uno ve en el pueblo, el señor que toca el tambor, el trombón, la armónica. Tiene 10.000 instrumentos. Tú eres el hombre orquesta moderno. El hombre orquesta del siglo XXI. Porque eres el hombre orquesta virtual. Pues si quieren que este hombre orquesta, como lo llama Paola, siga en las finales de Colombia tiene talento. Muy sencillo, 55-6-55. Escribe en la palabra Daniel. Se meten en www.colombiatienetalento.com. Ahí descargan también paquetes de datos o a través también de la opción QR. Yo sí quiero seguir hablando de tus papás porque yo que vivo lejos sé lo que es sentir, lo que es el apoyo y a veces la distancia. ¿Qué significan ellos para ti en tu vida? Porque además querías que vinieran pero no han podido. Pues no han podido venir pero no quería que este homenaje pasara desapercibido de nada. Pues quise, yo creo que las cosas cuando son muy personales, como algo de papá o mamá, se vuelven muy universal. Y yo quise regalarle este homenaje a mis papás que sé que todos los hijos pueden darle este homenaje. ¿Quieres que te regalemos nosotros algo? Yo creo que si fuera tú miraría para atrás. Tus papás, ¿pero qué crees? ¿Que no iban a venir o qué? Bueno, que no nos gusta llorar en televisión, Paola, ¿pero qué hacemos? Es como con la llorona hoy, le estaba diciendo a José, yo quiero llorar. Pero llora, llora. ¿Por qué? Bueno, mientras los dejamos aquí abratando antes de que soltemos nosotros la lágrima. Yo no soy mamá, yo estoy que lloro, Alejandra. Pues es que... Es que mira, yo pienso que yo tampoco soy mamá, al igual que tú y al igual que José, Paola sí tiene la fortuna de serlo. Pero yo pienso que cuando uno ha tenido la bendición de ser papá o mamá, no puede haber nada más grande en la vida que sentir el orgullo por un hijo. Y saber que todo el esfuerzo se ha compensado, qué bueno. Bueno, pues mientras aquí estamos con el reencuentro y lloramos en plató, nosotros nos vamos con Santi.